Karen Nayibi Mustafa Estrada, tenía 30 años de edad, un hijo de 12 y un local en el que ponía uñas. La conocían como la Kimbie en Tepito. Ayer 3 de marzo alrededor de las 13 horas estaba en la calle Apicultura, Alcaldía Venustiano Carranza. Hombres a bordo de una moto esperaban a ella y a su acompañante, a quien identificaron como Jesús Rangel Barragán alias Leónidas. Cuatro hombres en dos motocicletas, mismas que encontró la policía ayer en una colonia aledaña. Una tenía la placa cortada, la otra un permiso para circular roto. Más de 25 disparos recibieron las víctimas. Paramédicos se llevaron a la Kimbie aún con vida. Sin embargo, llegando al hospital murió. Nayibi era novia de un integrante del grupo delictivo La Unión Tepito, identificado como El Gordón. Hasta ayer por la tarde, nadie había ido a reclamar el cuerpo de Leónidas.